Hola, bueno ya llegamos, ya llegué de la reunión, no los mostré ya porque mucha gente no iba a grabar ya, lo ante todo el mundo Pero ya estamos en la casita, Johnny estaba comiéndose uno de estos platillos que tenemos acá en la casa Creo que era lo último que nos quedaba, ¿verdad? Nos comimos ya todo muy juiciosos Y yo me comí un sándwich de atún porque no quiero irme muy llena al médico, quiero comer después del médico Entonces Johnny me va a acompañar al médico a Uema Y estoy sentada encima de dos cajas que recogí hoy de la oficina y esas otras Así que tendrán muy pronto un largo video de un haul o abriendo cajitas, abriendo el correo Sí, y yo sé que les gustan mucho esos videos y a mí obviamente también me gustan mucho Y miren esto Tengo muchos granitos ahí, no sé por qué Bueno, sí sé por qué, pero son estúpidos Son muy chiquititos, entonces como que no me duelen ni nada Pero hay como momentos del día en el que me empieza a picar, como que ese alborote me pica Y creo que es porque cambié mis pastillas anticonceptivas Las que tenía, pues eran normal pastillas anticonceptivas Pero ayudan también como que a la piel no les salgan tantos granitos, no sé, como que ayudan a la piel Y me estaban ayudando mucho Entonces voy a tomarme las que tengo Me toca obviamente por ahora porque son las que me recetaron acá Y las que tenía antes no las consigo acá en Estados Unidos Las compro siempre en Colombia, pero pues se me acabaron Entonces voy a tener que usar las que me dieron acá Y que me salgan granos en toda la cara Mentira, pero puede ser que simplemente me estoy acostumbrando a las nuevas pastillas Y como todo eso es súper hormonal, entonces tal vez sea eso Y si no se me quita, pues en un mes voy a tener que Cuando vaya a Colombia, comprame como un cargamento para todo el año Porque haces como hacía antes, pero pues ya se me acabaron los últimos El último cargamento que compré, que eran como de cinco meses ¿Qué opinas, Johnny? ¿Qué opinas? ¿New pills? Bueno, tengo que darle una foto a Cami que necesita Y ya nos vamos como en cinco minutos, ¿no? Hola, ya estamos en el médico Y ahora se está haciendo como los pesos Ya están viendo A ver si está bien Y ya van a volver A ver, ¿qué pasa? Pero no, todo está bien Llegamos y lo atendieron muy rápido Era muy bueno Pero a ver, vemos lo que tiene Y a ver si se puede curar Ya está al lado Y... Hola Está... Terminando de... Estoy llenando ahí Como unos formularios que me pidieron Está llenando los formularios Vamos a comer en este restaurante colombiano Que la clínica donde estábamos queda por allá Así que estábamos muy cerca Vamos a comer acá, este lugar me encanta Juan Andrés Juan Andrés Juan Andrés Juan Andrés Este se llama La Fonda Antioquina Miren, colombiana Esta nuestra Esta es una gaseosa, una soda colombiana Que sabe como a durazno con manzana Que es rara, pero es naranja Que se llama colombiana Y se llama colombiana Es que creo que me gustó Bueno Y se pedió una Coca-Cola Pedimos ahorita Empanaditas Pedimos Patacón 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 Colocado Y de comer yo me voy a pedir un arroz con pollo Que llevo varios días antojada encima de arroz con pollo Y Johnny, que que quieres? De verdad no se, estoy viendo la bandeja paisa ¿Vandeja paisa? Vandeja paisa Si Puedes pedirte algo así Y si te llevas a la casa lo que te quede Yo me llevo en la mitad de un arroz con pollo Me da muchísimo No se Como Ese sentimiento que te quiero comer Pero Sé que no voy a poder comer tanto No sé si te digo lo que Lo llevamos al Al que a la casa Y comemos esta noche viendo shows Esta es mi cosa favorita en la vida Ver shows en Netflix y comer O ver documentales y comer al tiempo Vimos el otro día La nueva documentary de Michael Jackson Que se llama Man in the Mirror Busquenlo porque A mi me gustó mucho It was really cool Era muy chevere Y I found out something Que no Que no Que no sabía Si Es Vimos cosas que no sabíamos No, no sabía que era de witness protection Porque Porque She was supposed to be said Jehovah's Witness No sabía eso ¿Qué? La mamá de Michael era Jehovah's Witness Jehovah's? Oh Jehovah's Witness ¿Quién es ese? It's a witness I know what a witness is Jehovah's Witness ¿Quién es? ¿Es una persona? No, no se lo llaman así Jehovah's Witness Que están under protection Yeah, algo así Algo así Like the identity Oh, me imagino Bueno Tiene que verlo La mujer es el juez Que es la La fama de Michael No se puede esconder más Si La mamá de Michael Era un testigo protegido Por la La ley Entonces Así como esa gente Que tiene que estar como escondida Con verse la identidad Y eso Y ya después Cuando Michael era famoso Pues ya La mamá no podía estar más escondida Oh no Es testigo de Jehovah Jehovah Ok, ya entendí Lo que me quería decir Johnny Jehovah 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 No se como se diga en inglés Jehovah 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 Witness Es testigo de Jehovah Es una religión Veo Si no estoy mal No me acreditien Porque no sé Muchos religiones No Eso es como una Es una religión No, asumen Que Jehovah Es Jesus Es la misma persona Y entonces Él era muy religiosa Y cuando Michael sacó Eh ¿Qué canción fue la que sacó? Thriller Que era como Con zombies Y tumbas La mamá como que se enloqueció Porque le dijo Que eso era muy satánico Y que no sé qué Y él como Y la mamá lo convenció De que no publicara la canción Imagínense Si Michael nunca hubiera publicado Thriller Creo que nunca hubiera sido Tan grande como es ahorita Pero finalmente el manager Lo convenció De que tenía que exponerla Porque era muy buena La publicaron Y Michael se volvió mucho más famoso De lo que ya era en ese momento Esa es la razón Que en el video de Thriller Hay ese mensaje En el principio Yo de verdad Sabía que había algo Pero sabía lo que era Pero él ahora me contó Lo que era Entonces En el principio de Thriller Hay un mensaje Antes de que empiece el video Que dice como Este video No Intende No pretende Eh Como Influenciar a las personas A que hagan actos satánicos O ritos satánicos Algo así Y yo cuando había ese video Cuando era chiquita Y veía ese mensaje Eh Si Sabía inglés de chiquita Mentira Pero podía entender Algunas cosas en inglés Y Ese mensaje Me daba más miedo Que todo el video Porque el mensaje Que dijera eso era como que Porque un video de música Tiene que advertir Que no Que no son satánicos Entonces Si Por eso fue que Michael Lo puso ahí Para que la mamá estuviera contenta Bueno entonces Llegó Las empanaditas Son de carne Y a las empanaditas Les ponemos ají Que es como picante Como en chile más o menos Que hacemos en Colombia Con cebollita Tomate Y no sé la verdad Que más tiene Y le ponemos también limón Y Bueno la experiencia Con las empanadas colombianas Y las argentinas Como Johnny Es que los argentinos La 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 Las empanadas de Argentina Son mejores Porque el queso es mejor Claro que no Si la masa Olvidate 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 nena Porque no No todas Las empanadas Tienen queso Obvio Entonces Le estoy diciendo Necesito probar Uno colombiano Y uno argentino Un de jamón y queso Y decir cuál es mejor Pero en Colombia Es que yo probé unas acá En California Que son argentinos En nonas Y me encantan Acá también No voy a decir que son malas Porque son muy buenas Las de Colombia No es como muy común De jamón y queso Pero si las hacen O sea así hay Pero no es muy común Es más común solo de queso Y son muy bonitos El queso así como que Uuuu O sea así Uuuu Y Johnny crío Entonces con mi hija paisa Yo pude irnos con pollo Ya vamos a ver cuánto me trae ¿Viste eso? Y miren ese chicharrón Miren el chicharrón a Johnny Sobre el huevo Miren el chicharrón Sobre el huevo Ay que cobre Este va muy rico el tuyo El mío es arroz con pollito Arepita Plátano Esto no se que es Como una papa creo Si Creo Y aguacatito Tomate Mmm Y salsa de tomate Salsa de tomate Pozo Salsa Uy Que rico Uy que rico Y ya terminamos Tenemos la comida listo Para ir a la casita Y ya estamos Pagando para ir Now ¿Estás lista? Si ¿Ya que vamos a hacer? Vamos a la casita A la casita Vamos a descansar Oh vamos a ver Arrow Flash Cosas así Y nosotros Como otros Dos platos Para toda una semana Si Comida si tenemos Bye Bye Buenos días Por fin mi piel se levantó un poquito más feliz que estos días Solo me faltan esos puntitos pero ya se están como secando Que asco yo mostrándoles granos en el video Pero es la realidad de una mujer que cambió de pastillas Y aquí está Johnny haciendo como una mosquita Y No sabe lo que llegó ¿Listos? Aaaaaa Si Mamá Creemos Estamos casi que seguros que es la placa del millón de suscriptores Así que estoy súper contenta Pero Se las voy a mostrar ya cuando esté abierta porque voy a hacer un video en mi canal Abriendo la caja porque nunca hice un video diciendo como O sea oficial de llegamos al millón Hice uno como contando Lo que íbamos a hacer cuando llegáramos al millón y eso Pero Eh No hice uno Diciendo como ya llegamos al millón Entonces Estoy muy contenta Y ahorita las voy a abrir y les voy a mostrar el video y todo eso I can't wait I'm gonna open it No, no lo pueden abrir todavía I have to open it in my channel honey I know It's just It's okay You can be in my video though In my channel They like to see you Okay So sabes que Esperamos Eso va a ser Ya Como el cherry on top Uh Para último Tengo Me mordí como siempre por acá adentro Dormida hace dos días pero no estaba tan horrible Y esta mañana me duele mucho por eso estoy hablando todo raro Ah Voy a Voy a Tengo una entrevista ahorita por Skype Entonces me voy a maquillar un poquito Y Quiero que sepa que estoy en calzones Solo tengo esto y así me quedaré por la entrevista Pero nadie lo sabrá porque la entrevista es de acá para arriba Ja Eh Y ya Así que ya nos vemos Voy a maquillar rápido Y Chao Bye Bueno ya tengo acá abierto mi Skype y voy a empezar a maquillarme Me duele mucho cojo Y hoy me puse esta camiseta porque me gusta mucho Solamente no me puse pantalones Porque dije como eh Odio los pantalones Y no me van a ver los pantalones en la entrevista Así que me voy a dejar en mis cucos Y Eh Bueno no me voy a dejar cucos Voy a ponerme como una pantaloneta o algo así porque tampoco Pero no me quiero poner pantalones Y aparte Ya se está empezando a poner muy caliente Eh Acá en Los Ángeles Entonces es horrible Así que si es verano y me ven en un video en mi canal Piensen No Solo piensen que siempre estaré en calzones Eh Y bueno me voy a maquillar entonces Les voy a mostrar como lo que me voy a hacer rápido Es el maquillaje cuando tengo solo 29 minutos para maquillarme Esta paleta Esta paleta es como mi favorita del momento Porque tiene colores mate Colores de transición Algunos colores como divertidos Y tiene los colores como con glitter y metalizados Que me encantan Así que esta es la de Huda Beauty Entonces voy a usar esta para ahorita Ahí está Entonces me la estoy poniendo así La cuenca es como esta parte que se hunde Acuérdense Pop Y pop Ahora voy a usar este L'Oreal infalible Paint Que me los enviaron hace poquito de L'Oreal Y me gustaron mucho como para iluminar el párpado Porque queda muy metalizado Y después encima poner como otra sombra También metalizada Entonces Lo pongo así fuerte Y lo voy a difuminar un poquito con mi dedo Como dando toquecitos Y vuelvo con la brocha Smith Y voy a poner el color caramelo más oscuro que les mostré al inicio Y voy como que a retocar adentro Sobre el color claro que pusimos Y en la esquina Esquina interior Esquina exterior Y sobre Y Estas son las sombras que me puse ahorita Esta y esta Y me las puse con Este dedillo Porque queda más pigmentado cuando uno la pone con el dedo Aunque esta paleta les juro que es lo más pigmentado del planeta Tierra Y voy a poner también el color caramelo acá abajo No importa si me queda muy grande porque todavía me falta como la base y el corrector Aunque creo que solo me voy a poner corrector hoy Porque Es como una entrevista por Skype Entonces uno en el computador En la cámara el computador uno de hecho se ve más bonito de lo que es O sea como que no se ve tanto detalle de la piel Si tienes como un granito, una mancha o algo Y ahorita que abra la cortina Me voy a ver mucho más iluminada Porque la tengo cerrada, miren Entonces La verdad Pues para que me voy a poner tanto maquillaje Si ni siquiera se va a notar Ahí está Y voy a pasar de una vez al corrector Voy a ponerme este que me gusta muchísimo De Urban Decay Perdón, de Urban Decay De Too Faced Y se llama Born This Way Y ahora me voy a poner estos polvitos de Make Up For Ever que son como amarillos Y los voy a poner para sellar un poquito el maquillaje e iluminar más debajo de mis ojos Estoy usando últimamente bastante, es este de Marc Jacobs No es nada económico, eso sí Pero miren el súper tamaño, es como casi que media cabeza mía Entonces va a durar un montón de tiempo Y el color es súper lindo para el contorno Y también tiene un polvo amarillo como el que me estaba poniendo ahorita Este rubor es el que me voy a poner Es de Colourpop y es súper bonito porque es como durazno Así, que lindo ¿Dónde vas? Hasta se ve Estoy todo cerco Nosotros estamos como mirando acá arriba Sí, es un círculo Escribieron como una nota del cielo Con, no sé, un avión En un círculo, es como muy difícil a verlo o a leerlo Pero no lo podemos leer porque hay mucho sol y no entendemos nada Disculpen, los queríamos mostrar pero no se puede leer, no No, 10... Sí, sí, sí La pobre persona que pagó millones de dólares por hacer eso Le tiene que devolver el dinero porque no se entiende nada No entiendemos nada Aquí también Laura Lee hizo una colaboración con Mark Entonces me enviaron sus labiales me imagino Ah, pensé que me lo fueran a mandar Dice, hola a todos, estoy muy emocionado por compartir con ustedes mi primera colaboración con Mark Y bueno, vamos a El supermercado Porque Necesitamos Cinta pegante para unos envíos, para cerrar las cajas Y vamos a ver si compramos algo para cocinar O algo ya hecho ahí en el supermercado Eh... Porque Ya no tenemos más de esas cajitas que Que cocinamos acá en la casa Así que vamos a comprar algo afuera Ay... Y no he podido editar el vlog Porque estaba haciendo el Facebook Live esta mañana Y ahora ya Es la una y tenemos que almorzar algo Para apenas vuelvo voy a editarlo Espero poderlo subir esta noche Eh... creo que si voy a alcanzar Porque es un vlog y los vlogs como que no tengo que escribirle tanto como Los productos, los colores, todo eso Este labial me gusta pero siento que va a ser muy pálido Tal vez si tuviera algo diferente en los ojos se me vería mejor You look perfect Awww, thank you Mua, I love you Yeah, I know you guys are working Bamboo sticks It would be cool to have bamboo sticks Bamboo sticks? Like to live in Japan Where they have like all those Yeah Blossom trees I really want to live in Japan For at least like 2 years Same You too? I'm super happy Learn Learn Japanese Eat amazing food all the time Yes Gain like a hundred pounds Yeah Yeah Estamos hablando que queremos vivir en Japón Por ahí 2 años Para aprender japonés Y comer comida maravillosa Todos los días Cha Cha Pero eso es coreano Pero bueno, creo que se dice igual Cha What's up? Ya estamos acá Hola What's up? Estoy... Trabajando Estás trabajando Poniendo los tags a nuestro video que vamos a subir Y ya Y ya Y ya Vamos a comer Y bueno, esto fue lo que compramos Compré como dos cositos de sushi para compartir con Johnny Y este también pues es para compartir Y son como unos duros, una pastica asiática Y además quiere todo por supuesto Y además quiere todo por supuesto Por supuesto Que el teléfono El teléfono Te lo haré Te lo haré